¡Helado de mentira! ¡Helado de mentira! Esto es crema del cielo, o sea, crema americana con colorante azul. Cuando era chiquita me pedían mucho este helado. Y cuando me dijeron que era solo colorante y que en realidad solo es crema americana con colorante azul, sentí que me habían mentido toda mi vida. Yo pensé realmente que estaba comiendo cielo. Porque se llama así, helado de crema del cielo. Y debería estar en el cielo, pero te mientes, es un helado mentiroso. Es helado de pura mentira. Helado de colorante. Así que voy a entrar acá porque me mintió toda mi infancia. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí.